Solo somos amigos, chicos, tranquilos. Es como una prima para mí. Digo, es como una hermana para mí. Una prima. Te cañé el feo. Nayel, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, patrón? Hola, Carolina. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Pero Cupido se ha apiado de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijeron, ayuda a Nayel, que está nervioso. No entendí. ¿Qué pasó aquí? Carolina, saludos. ¿Quién te dijo que cante esa música? Caro. ¿Es en serio, Carolina? ¿Por? Es que canta muy bien. Además, aquí me decían que cante esa, Amor del Buena. Y es bonita la canción. Pensé que me había dedicado a esa música. Pero al parecer no. Nada, sino que, de la nada, yo estaba tranquilo. Y la gente me dijo, Nayel, te tiene una sorpresa. Y dije, guau, ¿en serio? Y fui. Y me encontré con la señorita Carolina y con Nayel. Y de la nada, Nayel se puso rojo porque no podía cantar una canción. Dije, cántala nomás, no pasa nada. Y empezó a cantar la música. Y digo, la canción. Y cuando tocó la canción, pues tocó mi corazón. Y ahora que me dice que me la dedicó Carolina, entonces la que realmente tocó mi corazón fue Carolina, no fue de Nayel. Así que estoy en este preciso momento confundido. ¿Cómo que no toqué tu corazón? ¿Qué canción era? ¿La que estaba cantando ahora? Sí. ¿Te la sabes, Isma? Sí, sí, obvio. ¿La puedes cantar de mí para Cañita? Dale, vamos allá. Déjame ver, déjame ver. Como un cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Cuando canto siempre me tocas mi corazón, Isma, eso no es justo. No vales. No vales. Tú piensas que yo no tengo sentimientos y en este preciso momento mi corazón me duele. Amor, ¿qué te duele? Carolina, estás muy caldada. No, estoy escuchando cómo canta Isma porque canta muy bien. Están pidiendo Saturno por ahí. Siempre piden Saturno. El Cañita le gusta mucho esa canción. Te piden Saturno porque quieren que llore. Por eso es. Sí, le gusta verme triste. Carolina, ¿es de dónde? De mi corazón. Nada, mentira. Eso está muy bien ahí. Carolina ya tiene pareja. Imagín, ¿cuál vas a cantar? Yo no tengo pareja. Dale, vamos allá. Isma, no sé, Isma transmite así como que se te eriza la piel completa cuando escuchas a Isma cantar. No, papi, lo que pasa es que yo siempre ustedes ven que yo cierro los sueños o ven un viaje. Es que yo, papi, yo cada canción que yo canto yo la canto como si fuera la última, loco. Porque no sé cuándo me voy a quedar sin voz o en algún momento que me quede sin voz en mi vida. Ojalá que no. Pero siempre canto la canción como si fuera la última. Isma, ustedes cantan y a mí me suelo leer el corazón. No, 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 no digas eso. Isma, ¿desde cuándo ya, o sea, estás empezando a cantar? ¿Ya cuánto tiempo llevas cantando? Como tres meses. No, pero tienes un... O sea, cantas, fue bonito. Sí, claro. ¿Qué hija? Dime. Dije que no tengo novio. Me están aquí diciendo que yo sí tengo. Ah, no, chicos, es broma, lo dije, lo dije de broma. En verdad no tiene novio, Carolina. Solo tiene su primo, nada más. ¿Su primo? Ay, chicos, es momento de llorar. Es hora de llorar todos juntos. Ay, por favor. ¿Es el cierto? Es escalofriante tener de frente hacerte sonreír. Es que motivos me sobran para explicarte lo que siento. Y si te lo digo, ahora no termino en el momento. Muy bien, muy bien a los dos. Gracias. Cantan hermoso. Ay, Dios mío, qué hermoso. Ay, es que... Es que... Es que... Dios mío. Extraño mucho a mi primo. Igual que tú, ¿no, Carolina? Duele demasiado, la verdad. Duele demasiado. Aquí ponen, aquí ponen, ya estamos llorando. Ya me enteré de Rake. A cada rato. ¿Verdad que tú y yo somos amigos? Sí. Se tardó un montón en contestarle. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? Pero, pero somos amigos. Solo somos amigos, chicos, tranquilo. Es como una prima para mí. Digo, es como una hermana para mí. Una prima. Te caña del feo, la chica. Algún idiota al que quieres convencer. Que tú y yo solo somos primos. Ah, sigan cantando, hermano. Ah, sigo, sigo. Ya me enteré. Ya me enteré. No sé si aplaudir o llorar, chicos. Sí, verdad. Yo tampoco. No sé si reír o llorar. Oh, my God. Eso dolió a gente, ¿o qué? Oh, my God. Baby, quisiera volverte a muerte, volverte a 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 tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti, baby. Dale. Te viviste al principio, era una broma. No, yo gano. Yo gano. Yo gano. Y yo sé por qué lo digo. Esa es ella, ¿verdad? Ay, perdonen, chicos, solo que tengo un fantasma acá en mi cuarto. Que a veces... ¿Qué me grito? Niño, no, te cállate. ¿No ves que estoy trabajando? Sí, pero te extraño. Yo también, bebé. Llámame en la madrugada. Ayer no me llamaste, no sé por qué. Yo no puedo llamar el amor de mi vida en horas de trabajo. ¿Por qué no me habrás llamado en la madrugada? Estabas a... Pero, yo no quería llamarte en horas de trabajo, platito. Ella y yo, todos locos, pidiendo una aventura castigada por Dios. Mañita, te voy a contar algo. Cuenta. Ella hacía live conmigo todos los días en Instagram. Dice que ya lo olvidaste. Isma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Tranquilo, aquí, cantándole a Cañita para que llore un poquito. Es que, no es que te olvide, Isma, pero yo todo el tiempo te invitaba cuando entrabas a mi live. Isma, ven, 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 nunca. Ahora sí quieres. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Entiendo. Bueno, a mí me puedes dedicar una canción a mi amorcito por mí, Isma. ¿Qué canción? ¿Qué canción? No, 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 no. Un poquito, mi tanto. ¿Qué canción? No, 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 no. Mi hijita. Gracias.